Desde un inicio cuando comenzamos a tener este acercamiento con Patient Safety Movement y a revisar las diferentes apps, para nosotros fue como un momento en el cual nos ayudó a poder no solamente a desarrollar a nuestros propios líderes con la propia guía de las propias aplicaciones, pero también nos ayudó mucho a poder identificar nuevas acciones que podíamos estar trabajando e implementando en los hospitales. Para nosotros, si bien ya habíamos estado trabajando anteriormente con crear una mejor cultura de calidad y seguridad para nuestros pacientes, a través también de la implementación de las aplicaciones, nos ha ayudado también a ofrecerle a nuestros colaboradores a entender no solo su papel, sino que también que ellos mismos se sientan comprometidos para poder seguir ofreciendo esta atención de calidad y seguridad para nuestros pacientes. Nos ha ayudado también a reforzar este ambiente de transparencia, de honestidad con cada uno de nosotros en la organización. Hemos logrado identificar que ofrecemos una atención más segura a través de la implementación de estas diferentes apps. Cada una de las aplicaciones nos da esas herramientas que ya están probadas, no solamente en algunos hospitales, sino en muchos alrededor del mundo. Y con todo este aprendizaje, con la aplicación de estas mismas apps, para nosotros ha sido un parteaguas también para poder seguir ofreciendo mejor atención a nuestros pacientes. Se ve reflejada también de la misma manera en la propia satisfacción que nuestros pacientes tienen, que la propia comunidad médica ha reconocido en hospitales Estar Médica. Ha sido una muestra de esta implementación y de este trabajo colaborativo que hemos tenido con Patient Safety Movement.